La NASA ha detectado un asteroide de 650 metros de diámetro potencialmente peligroso que parece dirigirse hacia la Tierra. El asteroide se llama 2013 IP 139 y por el momento se han recabado relativamente pocos datos sobre el cuerpo rocoso, dado que fue descubierto por el telescopio Neowise, reactivado el pasado mes de septiembre tras un largo periodo de desconexión. 2013 IP 139 mide aproximadamente 650 metros y se encuentra actualmente a unos 43 millones de kilómetros de la Tierra. También se sabe su color, es muy oscuro, negro como el carbón. Según la NASA se estima que si continúa su trayectoria actual pasará muy próximo a la Tierra, la distancia de su paso sería incluso menor a la cual orbita la Luna. Precisamente por este motivo y debido a su tamaño, la Agencia Espacial lo ha catalogado de potencialmente peligroso. Sin embargo, y según informa la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, su aproximación no se producirá en este siglo.